Hola, mayores estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de inglés. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? ¿Excelente? ¿Bien? 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 ¿Terrible? Ok, para hoy nuestro tema es descripciones. Nuestro tema son descripciones. Para este día vamos a hablar de los riesgos y los hay. Usamos there is en el singular cuando hablamos de una sola cosa, una sola persona o un solo animal. Ok, ocupamos there are cuando hablamos de muchas cosas, muchos animales, muchos libros o muchas personas. Ok, you can see in this picture, this example, there is a book. There are one, two, three books. Ok, remember, you have to use there is with one thing. You have to use there are with two or more things. Usamos there are con dos o más cosas. Ok, don't forget that. And we can use there is and there are with descriptions. Para cuando queremos hacer descripciones, nosotros podemos usar there is y there are. Por ejemplo, In this picture, ¿qué podemos ver en esta imagen que nos ayude a hacer una descripción? Ok, ¿Cuántos animales puede ver? Ok, correcto, muy bien. Now, With description, you can use there is and there are. But first, Primero, Algo que le puede ayudar es hacerte esta pregunta. What can you see in this picture? ¿Qué puedo ver en esta imagen? Ok, Primero, You can see, Usted puede ver, Animals. Ok, You can see, House or farm. Una casa o una granja. Lake, Lago. Clothes, Nubes. Ok, When you want to make a description, cuando usted quiera hacer una descripción, usted puede utilizar adjetivos, los objetos que ve dentro del gráfico. Ok, Y como se les mencionó, there is y there are. Ok, We are going to practice, vamos a practicar, ok. Ok, We can start our description with a general idea. Podemos comenzar nuestra descripción con una idea general. For example, This is a farm. Esta es una granja. Now, The farm is big. Ok, Podemos utilizar un adjetivo. Un adjetivo. In this case, Big. What is big? Grande. Very good. The farm is big. And. Podemos ocupar de esta manera y de esta otra manera. There is, I, A big farm. Una granja grande. Remember, In English, When you want to describe something, You have to use in the first part, The adjective. And then you have to write it now. Por ejemplo, Cuando nosotros vamos a describir una cosa, Un objeto, En inglés, Primero escribimos el adjetivo. Y después, El sujeto, El objeto, El sustantivo. Por ejemplo, Es como nosotros decir, En español, Nosotros decimos, El carro azul. En inglés, Es al revés. El azul, Carro. Ok. For this reason, You have to write, Big, Far. Then, You can use a comma. And there is a lake. There is, Hay, Un lago. And, There are, Usamos there are cuando hablamos de muchos. There are, Five clothes in the picture. You can see. One, Two, Three, Four, Five. Cinco nubes. Five clothes in the picture. Then, In another sentence, You can say, Or you can write, I can see animals. Como habíamos hecho una pequeña lista de las cosas que veíamos, Vamos a topar ahora de los animales. I can see animals. Y vamos a ir detallando qué animales vemos. Y podemos usar, For example, Por ejemplo, Two points. There is a horse. You can see in this picture, There is a horse. Hay un caballo. Coma. There is a small pig. In this sentence, We are using, There is, And also, We are using, An adjective. Small. What is small? Pequeño. Very good. Coma. There is a cat. Hay un gato. ¿Qué podríamos aumentarle en esta pequeña parte? Muy bien. Un adjetivo. Por ejemplo, There is a small, Big, Also, Beautiful, Ugly, Okay? Cat. Now, You can use, There is, There is a dog. Hay un perro. Now, You have to use, There are, With plural. Recuerde, Utilizamos, There are, Con los plurales. There are, Two, Ducks. You can see in this picture, Okay? One, Two, Period. Also, You can use a connector, Also, También. There is a donkey. What is donkey? Very good. Burro. Coma. There is a sheep near the lake. You can use also, Words of position. Palabras de posiciones. Por ejemplo, Near, Behind, In, Under, Between, Okay? Hay una oveja, Cerca del lago. Cerca al lago. Okay? There are, Two dogs, In the lake, And there is a cow, Next to the horse. The same. Okay? A preposition of place. A ver, Le corto desde aquí. Seguimos otra vez. Also, You can use a disconnector. También. There is a donkey. What is donkey? Burro. Very good. There is a sheep near the lake. Okay? Hay una oveja, Cerca del lago. There are two dogs in the lake, And there is a cow next to the horse. In this case, Also, You can use preposition of places. Podemos utilizar las preposiciones de lugares. Next to, Behind, Behind, Under, On, In, Between. In this case, There is, I, A cow. Una vaca. Next to, Cerca de, The horse. Cerca del caballo. Period. And you can, Finally, You can write a little idea. Podemos escribir al final una idea corta de lo general que hicimos. This is a beautiful farm. Esta es una bonita granja. Remember, when you use an adjective, When you want to describe something, You have to write in the first part the adjective, And then you have to write the thing. Primero escribimos el adjetivo, Y después la cosa, el objeto, el sujeto o el animal, A quien queremos describir. ¿Ok? Y ya está hecha nuestra pequeña descripción de esta imagen. ¿Ok? Now is your turn. You can practice at home. Usted puede practicar en casita describiendo. Recuerde, Utilizar there is y there are. Que significa hay. Pero en diferentes formas de uso. ¿Ok? Now, my dear student, Please open your notebook. Barri su cuadernito. ¿Listos? Ok. We are going to continue with your questionnaire. Choose the correct answer. When do you use but? ¿Cuándo utilizamos but? We use but to show contrast. We use but to show addition. Contraste. The correct answer. We use but to show contrast. Contraste. ¿Ok? Choose the correct answer. When do you use connectors? ¿Cuándo utilizamos los conectores? We use connectors to join two ideas together. We use connectors to be longer sentences. The correct answer. Nosotros utilizamos conectores para unir dos ideas juntas. ¿Ok? Next. Read and choose the correct connector. Vamos a leer y escoger el conector correcto. In this case. I have a rabbit. What is rabbit? Conejo. Very good. A cat. Sorry. A dog. Space. A cat. Como estamos adicionando o mencionando algunos animalitos, ¿qué utilizamos? And. But. Or during. Very good. And. Yo tengo un conejo, un perro y un gato. No ocupamos but porque no estamos contrastando. Y no usamos during porque no estamos hablando de un periodo de tiempo. ¿Ok? Now, let's start with the next question. Read and choose the correct option. ¿Ok? Please read this small reading. Lea esta pequeña lectura. Y debe escoger en cuál es el conector correcto. Correcto. And. Or but. Try to do this, please. Ok. The correct answer is and. Why? Porque aquí nos está diciendo. Antes. There were. Is the same that there are. But in past. Es lo mismo que el there are que vimos. Pero en pasado. Antes hubieron planets, planes, trains, and bad automobiles. And. Very good. Porque estamos mencionando algunos. Very good. No estamos contrastando una idea. Por esa razón no ocupamos but. The correct option is and. Very good. Let's start with the next question. Read and choose the correct option. Please read this small reading. Ok. Thank you. According to the reading, what is the correct option? Or. Or bad. Ok. Very good. According to the reading, the correct option is or. Porque nos da dos opciones. El este. El oeste. Entonces no quedaría el este pero el oeste. No, no es cierto. El este o el oeste. Very good. This is the correct option. Next. Read and choose the correct option. Please read this small reading. Thank you my dear student. According to the reading, what is the correct connector? ¿Cuál es el conector correcto? And. Or because. Reader have to be young and healthy. Tienen que ser jóvenes y saludables. Y. Pero. ¿Por qué? It was a demanding job. Y. Este es un trabajo demandante. O. ¿Por qué? Este es un trabajo demandante. Very good. In this case is because. ¿Por qué? Porque nos está dando la razón por la que ellos deben ser jóvenes y saludables. Porque ese es un trabajo demandante. Porque ese es un trabajo demandante. Y se necesita que las personas sean jóvenes y saludables. Ok. Be carefully. Cuando nosotros vayamos a dar una razón, debemos utilizar because. En este caso. It was. Este era. Un. Exigente trabajo. Un demandante trabajo. Ok. For this reason. Because. Is the correct option. Ok. My dear student. This is all for our class. Please do your questionary on your notebook. Realice su questionario en su cuadernito. And try to practice description. Ok. Bye bye. See you later.